Ya se ve, patria mía en tu oriente, nuevo sol esparcir claridad. Ya podemos con vos reverente pronunciar Dios, unión, libertad. Cambiarán ya tu vida y tu suerte, un solo hombre tus hijos serán. Ya entre ellos no habrá guerra, muerte, y dichosos tu bien hablarán. Ya podrás alcanzar pura gloria de tus próceres sueños tenaz. Y el amor de tu espléndida historia será signo de triunfos de paz. Salve, patria, tu hermosa bandera, luces, viento, del cielo, el color. A su sombra juramos la fiela, a vencer o a morir por tu honor. Adiós. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!